Muy buenos días a todos, aquí Nanonime y hablemos de One Piece 1097, huevo A ver, el capítulo se va muy bien, un capítulo de transición donde hemos visto la vida, tanto de Gini como de Kumba todo lo que han vivido desde que, pues, 17 años, o sea, vivieron tranquilos 17 años hasta hace 14 años, o sea, hasta que tengan unos 33 años al menos Kumba de 17 a 33 años eran muy felices, ese es resumentoso eran felices y el mundo no los dejó ser felices eso va a doler el capítulo también es un clip tan increíble creo que Gini tiene los días contados pero, joder si esto le pasa a Kumba, que es un pan de dios y se merece todo lo bueno que hay en esta vida aquí, muchas lágrimas de macho van a correr así que, bueno, sin nada que decir que, pues, estoy viendo One Punch Man y Hayuminui por lunes, mercados y viernes a las 7 de la noche ahora perdona el link, junto con mis otras redes, están abajo en la descripción empecemos con este video Kumachi, me vas a dormir bastante el capítulo ha estado muy bien me ha gustado, o sea, aquí no voy a decir nada me lo ha pasado muy bien leyéndolo, ha sido muy agradable pero, hasta ahí no más no ha sido la mayor maravilla del mundo hace un capítulo de transición que sencillamente hace, o pone todo el pavimento y lo prepara para que, pues el dolor nos duela aún más cuando, pues, pase lo que es inevitable lo que tú y yo sabemos que voy a comentar en este video porque hay bastantes posibilidades es como ha terminado todo el tema para Genie sencillamente pero, aparte de ver su vida la vida que tuvo junto con con Kumachi no hay muchísimo más del capítulo pero, que no se me lo entiendan me la he pasado como un niño chiquito viéndola me ha encantado todo sin embargo, hay, aunque sí hay, creo que, tres cosas que se pueden sacar muy bien tres detalles bastante importantes para teorizar ya quedó no voy a mentir literalmente el próximo capítulo vamos a llorar todos traigan sus pañuelos húmedos que aquí va a recorrer varias lágrimas el mundo va a estar llorando con todo lo que pase en el próximo capítulo si no es el próximo es aquí adentro de dos capítulos así que bueno nada más que decir que vamos a dividir este video en la vida de Kuma y Gini todo lo que tiene que ver con el ejército revolucionario y todo en mis historias comunes respecto a eso y pues la viñeta final para ser más exactos entonces con esos tres puntos empecemos lo que respecta a la vida de Kuma y Gini pues sencillamente es lo que pasa en la gran parte del capítulo de hecho es lo que pasa en todo el capítulo las otras dos partes son teorías que yo voy a hacer con respecto chiquitas teorías con respecto a lo que se descubre en este capítulo pero bueno básicamente el capítulo transcurre desde que Kuma tiene 17 años hasta que él tiene 25 años es decir vemos 8 años de la vida de Kuma y todo lo que esto aconteció obviamente desde que lo dejamos cuando tenía unos 8 años más o menos hasta que cumplió los 17 pues pasó una vida tranquila sabemos que se convirtió en un monje en la misma iglesia en la que está viviendo de hecho dato curioso su familia su padre también era un monje en esa misma ciudad por lo que le dicen un par de ancianos y es que él está usando sus habilidades una vez por semana para quitarles el dolor la pesadez el cansancio a los ancianos que vivían en esa ciudad una ciudad que está completamente envejecida no produce nada y lo poco que produce pues se lo quitan para el tributo celestial un tributo que pues como ya sabemos se les paga a los tenribitos y al gobierno mundial para ser parte del gobierno mundial en palabras sencillas impuestos básicamente impuestos pero bueno el punto de todo esto es que bueno Akuma es un monje no se quiere meter mucho en este tipo de cosas y simplemente alivian a todos los domingos el dolor de la gente sin embargo Kini les da un poco la bronca en el sentido de que aunque es una buena chica no le gusta que usen Akuma de esta forma no le gusta que pues vengan y sencillamente lo hagan por nada de hecho recrimina un poco Akuma de esto ¿por qué? porque no es que sea Tacaña de hecho la llaman Tacaña por esta misma acción pero el punto es que después de quitarles todo el dolor este lo acumula y como bien dice Kuma más adelante si es y esto es un dato curioso un dato muy curioso que va a ser relevante para mi teoría desde el final del video pero como bien dice Kuma una vez de que esto sale todo este dolor sale si no se consume si no se usa eventualmente va a terminar cayendo sobre alguien quien sea o va a regresar a su este entidad original si es que no es preparado poco a poco entonces sería más dolor más molestia para los asesinos entonces él una vez por semana lo saca lo reúne y lo consume es literalmente atormentado por el dolor de todo un pueblo en una noche queda completamente destrozado de hecho Guinny que parece que medio trauma con esto que no lo puede ni ver cuando lo hace pero eventualmente lo tiene que curar y todo y la situación aunque a Guinny no le gusta para nada pues acepta a Kuma como es locura se divierten porque tienen comida celebran y viven una vida tranquila hasta que pues el rey de Sorbet comienza a ser más hijo de puta de hecho en esta parte me explican un poco como es el rey de Sorbet en el sentido de que pues es un rey que busca los impuestos que idolatra los trenes rubitos y que sencillamente le importa un carajo a la gente con eso pasamos un par de años más actualmente Kuma tiene 22 años para estas alturas de la vida Guinny le propone matrimonio a Kuma y eso es curioso me pareció muy bonito el hecho que sea Guinny quien se declare Guinny quien diga de una vez casémonos pero Kuma está traumado sabe su verdad sabe lo de la sangre de los bucaners y sencillamente no quiere arrastrar a Guinny como su padre terminó lamentablemente y aunque él no lo culpe la verdad es que como está el mundo de podridos actualmente de One Piece pues si es que se casa con Guinny la va a volver a arrastrar a todo el tema que es el dolor de los bucaners del gobierno mundial todo este tipo de cosas y pues sencillamente esa es mi lectura de la situación como está un poco indeciso ahí justo llegan unas personas a arreglarle pescado pan y como como que se aprecia y dice vamos si muchas gracias como que intenta salir de la conversación muy rápido no sé por qué me dio esa presencia esa relación no sé pero me gustó bastante para serles completamente sincero después de todo esto Kuma pues se levanta sigue ayudando a la gente sin embargo el gobierno sigue siendo un hijo de puta en todo en todo en todo el tipo de ley o sea en todo el sentido de la palabra quiere hacer esto aunque escuchan o bueno más bien dicho leen sobre dragón en esta época pues sencillamente no hay muchísimo más que hacer pero la gota que derramó el vaxo viene tres años después cuando Kuma tenía 25 años dato curioso aquí ya estamos hablando de 22 años en el pasado si Bonnie tiene la edad que aparenta tener en este momento debería tener dos años pero a Bonnie no se le va ni se le ve en ningún momento ese dato no es nada menor de hecho es bastante crucial para bueno no solo para la teoría que tengo que voy a hacer desarrollar al final del video lo estoy capiando bastante pero si es curioso ya como dije la gota que derramó el vaso fue el hecho que el gobierno literalmente dividió o sea imagínense un poco lo que se hacía en el como se llama este lugar en el reino de Guoa discúlpeme que casi no me sale el nombre la ciudad natal de Luffy donde literalmente los dividía un muro la gente de la ciudad de Chatarra y pues los nobles algo así quería ser el rey de Sorbet literalmente había dividido norte y sur curiosamente pero no me voy a meter en política hablando de eso entonces en el norte estaba la gente acomodada la gente que pues vivía bien y el sur era un mundo sin ley la lógica del rey es sencilla pues los impuestos el tributo mundial pues sencillamente se calcula en base a la cantidad de personas que viven en tu país a más gente más pagas independiente si es que esta gente produce o no por eso es que el rey se deshace de todos los ancianos que viven en el sur junto con Kuma y la convierte en una área sin ley eso es algo horrible en muchos aspectos ya desde el principio en el que sencillamente dicen que hasta los más ancianitos y hasta los bebés deberían producir bajo las y es que están literalmente dicen se paga por cabeza quiere decir que hasta los bebés pagan por haber nacido en ese tipo de reinos es una de las mayores atrocidades que he visto pero bueno así es el mundo de One Piece bueno a mí me encanta pero creo que se entiende lo que quiero decir bueno es en esta época donde al ser un área sin ley pues Kuma va a ayudar a un montón de ancianitos que están siendo rateados no hay otra palabra para esto están siendo robados y todo lo demás pero bueno el punto al final es que logran salvarlos logran liberarlos pero Kuma cae van a atacarlo y Kuma es completamente encarcelado de hecho eventualmente Gini y dos de sus amigos de hecho los amigos que vimos que hicieron de niños en el capítulo pasado y que como están sus caras ahorita si son creo que si son los tripulantes de la ex tripulación de Bonnie que vimos en Shabaody la tripulación que Teach mató entonces esto es ellos se rebelan caen encarcelados junto con Kuma y creo yo que al enterarse de esta situación y Bangkok intercedió le dijo a Dragon hagamos esto y con Dragon van a ayudar al reino de Sorbet dan o ayudan en el golpe de estado la gente se da cuenta que pues no quería vivir así que sencillamente ellos si tenían escrúpulos cosa que el mismo rey dice no le hagas caso a la gente ya se acostumbrarán como haciendo hincapié en que eventualmente se convertirían en lo que conocemos en el reino de Goh que los nobles desprecian a la gente aunque literalmente vivan a una línea imaginaria a distancia hasta son capaces de crear un muro no zanja y sencillamente para los como otra vez el reino de Goa pero bueno al final el golpe de estado se da Gini y Kuma se unen al ejército revolucionario y pasan los años pasaron ocho años Kuma ya tiene treinta y tres años estos últimos ocho años pues sencillamente se las pasaron en el ejército revolucionario tanto Kuma como Gini que de hecho es la comandante del este siendo la antecesora o la predecesora de Velo Betty pues están ayudando cuando como el mismo dragón dice que esta parte pues me hace de pelado porque la que comentaba aquí es ellos al inicio no tenían el poder militar ni económico para hacer una guerra a gran escala contra el gobierno mundial entonces lo que hacían era ayudar a las guerrillas que de países que se quieran ayuda que se quieran independizar y pues si la gente de esos países eventualmente quería unirse pues se unían básicamente no expresaban ninguna clase de ayuda entonces como digo fueron ocho años tranquilos entre comillas Kuma volvía cada cuanto a Reino Sorbet para ayudar a la gente con lo que ya sabíamos le quitaba el dolor y lo absorbía y todo lo demás Gini este pues estaba feliz creo que estaba con él y pues en uno de esos viajes que Kuma va a Sorbet al menos así lo interpreto yo pues sencillamente Gini aparece con su batallón bueno alguien más bien dicho aparece en el batallón de Gini y lo último que sabemos es que Gini fue secuestrada y no sé qué va a hacer Kuma en toda esta situación no sé qué más va a pasar es aquí donde se queda el capítulo por suerte tenemos capítulo de la próxima semana pero sencillamente la situación se puede desmadrar demasiado rápido y demasiado pronto Kuma es un personaje que se merece el cielo ayudaba a la gente siempre hablando por los otros a costa de su propia vida como un oficio en ese capítulo matándose por los arcenitos siempre enojado no le importaba su propia seguridad ayudó al ejército revolucionario cuando vio que sus causas eran nobles siempre ayudando siempre dando la otra mejilla y me da lástima que un personaje que una persona así tenga un futuro tan desechado que ese es el problema de toda esta situación más bueno problema esta es la sensación que yo tengo porque yo sé que eso no tiene un final feliz me duele bastante verlos felices verlos tranquilos verlos divertirse porque yo quiero que sigan así eternamente lamentablemente es un flashback y aquí no solo Oda no le tiembla la mano en matar en flashback sino que yo sé cómo termina esto con Kini no sabemos dónde está posiblemente tres metros bajo tierra aunque lo puedo dudar un poco y pues Kuma está literalmente hecho un cyborg y un esclavo otra vez yendo a su propia muerte bajo mi punto de vista esta es la situación actual de estos personajes y verlos tan felices es un dolor en el corazón increíble a ver en lo que respecta a Dragon y todo el ejército revolucionario pues sencillamente estuvo de putísima madre si se nos dice y por fin se nos confirma que Dragon fue parte de los marines ahorita voy a hablar de todo eso pero quiero centrarme primero en las otras cosas porque si no me lío primero con eso entonces recomencemos diciendo lo que pues ya se nos había informado pero es bueno tener la línea temporal es decir todo lo que estamos viendo pasa bueno en el momento en el que Dragon aparece en este Sorbet pues sencillamente ya había pasado todo lo de O'Hara eran los guerreros de la liberación sin embargo poco tiempo después de que Kuma y Ginny se unen supongo que se habrá unido muchísima gente de Sorbet mucha más gente de otros lados ya llegaron y pasaron de ser los guerreros de la liberación a ser un ejército bien formado y bien administrado al menos es un inicio pequeño chiquito como lo dice Dragon que aún son muy chiquitos y por eso tienen que trabajar como este básicamente guerrilleros pues sí pero aún así un ejército ya formado al menos de hecho pues ya tienen bastante poder o el suficiente poder para tener sus escuadrones del norte sur oeste ya que pues como digo Ginny era la comandante del este antes de Beloveity pero bueno el punto de todo esto es que como Kuma y Ginny se unieron y al poco tiempo se cambió el nombre si se les puede considerar los fundadores o de los fundadores del ejército revolucionario ya que vivieron aunque sean en sus últimos años el cambio de los guerreras de la liberación al ejército revolucionario propiamente dicho con eso sencillamente damos pie y damos inicio al flashback bueno a toda la explicación que da Dragon disculpenme que haya usado la palabra incorrecta con esto Dragon habla de las intenciones que él tiene de liberar a la gesta a los pueblos que quieran ser liberados de sus gobiernos iránicos que va a ayudar y que sencillamente a los que quieran tomar armas él mismo le va a enseñar de hecho aquí es donde Kuma le pregunta que si es que él sabe usar las armas y Dragon le dice que si ya que eventualmente o bueno eventualmente no en su momento fue un marine con esto pues Kuma se sorprende le pregunta por qué iba tan bien pues él simplemente dice que no encontró justicia en la marina cuando estuvo ahí ya después se habla un poco más de lo que ya sabemos Kuma y Hancock apoyando a Dragon y todo lo demás con esto me quiero quedar y ya eso es lo que sabemos así en cierta del ejercicio revolucionario es muy agradable recuperar sus inicios como empezó todo ya que es una organización muy importante y de la cual sabemos relativamente poco Dragon ya habiendo dicho todo eso Dragon con Dragon sencillamente que fuese un marine creo que fue era la cosa que todo el mundo sosteníamos y todo el mundo teorizamos y hasta creo que mucha gente me incluyo yo era una especie de head canon es decir lo considerábamos canon hasta que Oda dijese lo contrario sin embargo Oda lo ha confirmado al 100% al fin y al cabo es el hijo de Garp y va a tener esa pues descendencia que lo iba a meter a la marina y todo eso ahora bien con eso quiero decir dos teorías una sencillamente relacionada a su carrera en la marina si Dragon pues salió con cierto tiempo antes de O'Hara o antes de haberse unido a Vegapunk bueno hablado con Vegapunk en O'Hara recuerden que en ese momento Dragon ya era alguien o bueno parte de los guerreros de la liberación obviamente fue su fundador pero no está 100% confirmado por lo cual creo que ese es mi nuevo head canon con eso sencillamente yo creo que se unió y los guerreros de la liberación no tenían tanto tiempo por lo cual yo creo que a sus 30 años fácilmente estaba de hecho podrían ser contemporáneos a Kainu de hecho pudieron haber sido grandes amigos y que a Kainu le doliera mucho su partida como si fuese una traición una traición la traición el dolor hermano sencillamente con esto podemos estar sobreentendidos por qué odiaba tanto a Luffy y por qué cuando lo vio le dijo el hijo de Dragon no el nieto de Garp no el hermano de Ace el hijo de Dragon ya que puede desaparecer y definitivamente tiene una reina muy personal con eso sencillamente creo que Dragon fue pana de Kainu pero al decepcionarse y al formar el ejército de la liberación a Kainu siendo como es a Kainu se sintió traicionado por eso lo odia y odia a Luffy por ser meramente su hijo hijo de Dragon me refiero y pues creo que si llegó a ser vicealmirante o como mucho contraalmirante en el peor de los casos no creo que pues obviamente almirante no va a ser pero creo que tal vez si llegó a ser un vicealmirante tal vez recién ascendido y fue justo cuando se fue posiblemente pero al fin y al cabo creo que si fue vicealmirante con eso ya dicho por qué no bueno sabemos que no encontró justicia en todo este lugar con eso tal vez indirectamente podemos deducir que su word no existía a ver esta frase de que no existía justicia ahí yo le veo dos formas de leerse que no son excluyentes me refiero que pueden ser se pueden unir la primera es que ya sabemos cómo es la marina tienen que bailar con los tres rubitos tienen que bailar con el gobierno mundial literalmente si te dicen haz una puta va a hacer call de esa gente que es completamente una ofensiva simplemente porque atenta contra mi régimen pues tú tienes que ir y hacer la putísima va a hacer call te comes todo con patatas aquí no hay justicia esto es una dictadura y Dragon se dio cuenta de esto y por eso es que salió esa es la interpretación más lógica de que pues aquí no hay justicia sencillamente cosa que pues atenta bastante a lo que crea Kaino en una justicia absoluta de que lo que dicen los de arriba está bien y pues a callar el resto de gente eso es una posibilidad la otra es que tal vez descubrió algo posiblemente las dos posiblemente ya estaba asqueado con toda la situación con todo esto pero cuando subió al servicio del almirante conoció al servicio y tal vez conoció algo horrible o vio presenció algo sencillamente que dijo hasta aquí nada más me cansé esto no es para nada justicia o sea son solo unos matones y me largo esto puedo llegar a ser sin embargo hay otra cosa que me pareció interesante que estuve pensando y es SWORD técnicamente SWORD son marines que han presentado su carta de renuncia y que por lo tal pueden hacer lo que ellos quieran Dragon habrá pertenecido a SWORD o SWORD existirá en esta época porque si es así como Dragon aceptaría esta misión o sea imagínense una misión en la cual ustedes vayan con unos tornóvidos obviamente estamos hablando en mi teoría en esta teoría que yo estoy creando eso nunca se confirma no está dicho estamos hablando de una teoría que estoy hablando que Dragon vio algo que sencillamente dijo hasta aquí para haber visto esto pues pudo haber sido mandado obligadamente por los miembros del gobierno diciendo tú marín ándate por allá los de SWORD tienen libertad creo que los de SWORD pudieron haber dicho yo yo no me muevo porque no creo en eso y yo me voy a hacer otra cosa yo no me muevo por otro lado tal vez SWORD pueda ser más nuevo de lo que aparenta tal vez se fundó ya que Garp no quería que otros marines se fueran lo mismo que le pasó a su propio hijo que se decepcionasen y pues pudieran seguir su propia libertad en la misma marina a raíz de esto no lo sé es algo que sencillamente pensé mientras leía el capítulo y quería comentarlo con respecto a Dragon no hay nada más que decir pero aún así es increíble lo poco que eso nos da y aún así mucho de lo que hablar del ejército revolucionario y sobre todo de Dragon en ese capítulo finalmente la teoría pues de lo que va a pasar con Kini y sobre todo Bonnie empecemos diciendo que Bonnie técnicamente hablando debería tener 24 años más o menos ya que pues en Shaboni tenía 22 aparentemente y pues dos años después tiene 24 aparentemente ¿por qué digo aparentemente? porque pues su fruta es una liada total puede tener dos años y aparentar de 30 sencillamente entonces la situación es un poquito más complicada de todo entonces pongamos todas las piezas que tenemos de este rompecabezas por la personalidad por las similitudes por todo relación con Bonnie tiene con Gini disculpen Gini y Bonnie tienen una relación total después en pues Reverie una Bonnie anciana literalmente fue catalogado como la reina de Sorbet otra cosa bastante interesante sabemos que Gini estaba enamorada de hecho se declaró a Kuma aunque no se nos haya dicho que Kuma se casaron en este momento yo creo que si estaban juntos cuando Gini se fue secuestrado ahorita al final del capítulo creo que si estaban juntos por lo cual no creo que si es hija de Kuma si es que es hija si es que es hija de Gini y Kuma pero bueno y pues lo último que sabemos es que Gini acaba de ser secuestrada con todo esto podemos armar varias teorías y quiero comentar cada una de las posibilidades dando sus pros y sus contras de hecho no había una que pueda decir esta es esta es con la que me caso pero bueno la primera y más sencilla Bonnie tiene la edad menor a la que aprenda o sea de esto lo último que hemos visto de Gini es 14 años antes del presente por lo cual posiblemente Bonnie tenga 12 por eso también dice que Bonnie es una niña puede tener 12 10 hasta 13 podríamos decirlo pero en en esta situación Gini o Bonnie debería nacer en relativamente poco tiempo tal vez a raíz del secuestro de Gini pues sencillamente dio a luz a su hija o incluso ya después de su muerte esto pasó sin embargo tanto Gini como Kuma nunca ha mencionado a Bonnie como nunca ha mencionado a Gini discúlpenme es un personaje que no se ahorita en el fracar y posiblemente muera al menos yo es mi teoría que va a morir en este momento por lo cual que sea una hija después sencillamente no cuadra y tampoco cuadraría el hecho de por qué Bonnie anciana se la considera como la reina del de Sorbet pues podríamos pensar que pues Gini sufrió quedó paralítica o algo y se fue a un lugar donde tuvo a Bonnie Bonnie consumió la fruta y pues modificó a su madre para que parezca anciana y sencillamente dijo ok este y que ella se quede en Sorbet reinando que es una una teoría pero aún así es mucha fumada mucha cosa en toda esta situación opción 2 ya que si o si como digo Gini y Bonnie están relacionadas por siempre pues que tal si es que Bonnie es un clon de Gini me explico después de todo este secuestro Gini queda incapacitada tal vez no muerta pero tal vez incapacitada por lo cual sencillamente no puede hacer más se regresa a Sorbet por el antiguo usuario de la fruta de Bonnie la hace vieja y eventualmente muere al morir Vegapunk crea su clon se lo da a Kuma y este es como que el gancho que usa el gobierno mundial para reclutarlo en el Okash este en el Okash Shibukai o a raíz de todo esto pues puede ser ok esto tiene tus tus formas y así es como lo tentaron o aparentaron tentarlo para reunirlo me explico un poquito más porque pongamos la línea de tiempo puede ser que Vegapunk y Kuma se conocieran antes por el tema del dragón al morir Kini sencillamente Vegapunk le hizo un clon debido a favores de Dragon o del mismo Kuma para que estudiese en su cuerpo ya que es un Buchaner y Kuma creó por un poco lapso de tiempo a Bonnie en el ejército revolucionario sin embargo el gobierno al enterarse de que era la hija de Kuma aunque no tenga su sangre Buchaner pues la comenzó a buscar al hacerlo Kuma se haría parte con la excusa de cuidar a Bonnie ya que ella también estaría bajo la protección del sistema y pues hacía el trabajo también de doble espía para el ejército revolucionario al saber que tenía una buena relación con Vegapunk ya que le hizo el clon de este de Guinea él haría sencillamente o él se ofrecería al proyecto pacifista por todas esas razones mi única inconveniente con esta teoría es qué pasó con la reina de Sorbet no sabemos nada de la familia de Guinea de hecho ella es huérfana y creció con Kuma por lo cual que sea familia o que su tía su abuela su madre estén por ahí no me cuadraría la única cosa que me cuadraría es que un clon defectuoso de Guinea salió viejo y pues ella quedó reinando Sorbet o que sencillamente los los guardias de de Marilluva son tan imbéciles que me dicen ah todas las ancianas se ven iguales pues todas las ancianas se ven iguales una reina anciana ah la reina anciana de Sorbet cosa que puede pasar ya que después del golpe de estado la gente del sur tomó el poder y un anciano de los que curaba Kuma pudo haber ascendido el trono pero sencillamente es literalmente patinar demasiado con respecto a esto esta última cosa de la reina de Sorbet me descuadra si me tengo que casar con una sí o sí es con esta de que Bonnie es un clon dado este Vegapang le dio a Kuma y pues por todo el tema de la sangre de Bukaner y todo esto Kuma tuvo que aceptar a unirse de loca a Chichi Bukai para salvar a Bonnie cosa que eventualmente no le funcionó ya que Bonnie se salió al mar y terminó convertirse en una pérdida diferente y ya todo se fue al carajo pero bueno definitivamente no sé qué más decir con respecto a eso hay bastantes cosas que hablar sobre Ginny y Bonnie lo bueno la próxima semana hay manga y sencillamente nos va a doler bastante ya lo vuelvo a decir nos va a doler bastante hay un montón de posibilidades cada una mejor que la anterior y otra vez nos va a doler bastante así que bueno sin nada más que decir muchísimas gracias si te has quedado hasta este punto en el video like, comentar, suscribir todo lo que quieran y nos estamos viendo el día de mañana con otro video bye bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima